Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en CMOBI, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. En la tercera reunión para la concertación del salario mínimo para el próximo año, los gremios empresariales propusieron un incremento de 43 mil 518 pesos. Aunque la productividad fue negativa de menos 0.5, decidimos que lo más justo es por el momento en que atraviesa el país llegar al 6.8%. El presidente Juan Manuel Santos reiteró la soberanía de Colombia sobre el Galeón San José hallado en aguas nacionales. El mandatario rechazó las pretensiones de empresas extranjeras sobre el tesoro que transportaba el Galeón. Tengo que rechazar en forma clara y enfática. Las acusaciones viene haciendo la Sea Search Armada contra el pueblo colombiano, porque son expresiones muy desobligantes. Un fuerte golpe dieron las autoridades a las redes contrabandistas en el país. Las operaciones se adelantaron en nueve ciudades, donde decomisaron cientos de botellas de licor adulterado y paquetes de cigarrillos. La Superintendencia de Puertos y Transportes sanciona 97 centros de enseñanza automovilística en el país con la cancelación de la habilitación y millonarias multas económicas, por no cumplir con los requisitos exigidos para otorgar certificados de capacitación. Durante la jornada de hoy, el dólar alcanzó un nuevo máximo histórico y superó los 3.339 pesos. Expertos advierten que este fenómeno se relaciona con la caída en el precio del petróleo. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co. Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche.